¡Suscríbete! En esta bella comunidad, ahí tenemos el colorido, las huares, tradiciones, tradiciones y costumbres de este viejo lugar, Jaracuaro. Los Toritos, de bicolores, de un ambiente grande, la banda noriense el día de hoy, señores, interpretando, como ya es costumbre, el gran Torito, para que lo vale, lo goce, mi gente de Jaracuaro. ¡Vamos! ¡Regálame un fuerte aplauso a esta gente de Jaracuaro, señores! ¡Fuerte un aplauso para estas muchachas! ¡Esta gente, señor, que no se arranca y entrega todo! ¡Entrega todo para demostrarles esa felicidad! ¡Gracias aquí, muchachos! ¡Muchachos! Y estas son las fiestas de Jaracuaro, Michoacán, ¡Sí, señor! ¡Sobre la ribera del mero! ¡El mero lago de Pátzcuaro, Michoacán! ¡Bien! Probando micrófonos chino, probando micrófonos acá de este lado. ¡Adelante, chino! ¡Vamos a probar enfrente! ¡Nuestro hermano nomás es Jaracuaro! ¡Jaracuaro con J! ¡De Jairo! ¡Jaracuaro con J! ¡De Jairo! ¡Gracias, muchachos! ¡Llega gente que está en la comisión organizadora! ¡Hoy, señor! ¡Desde Julián, la Guerrero, México! ¡La número uno del país y de los Estados Unidos! ¡Los destructores de Guillermo Campos y Sebor! ¡Vayan a enfrentar a una cuadrilla deitetos que ustedes han visto! ¡Que no se rompa y no se oyen! ¡Y que van a preparar hasta el último reto! ¡Regálenlen! ¡Ven a lo que se vio que vio, se vio a laereda, por favor! ¡Vueno, señores, invitamos a todo atenticiera venir a letal en sol ¿Dónde están los muchachos? ¡Qué emoción! Por favor muchachos, ahí es el lugar de los bares No queremos ninguna persona ir al lugar de los bares Ya saben quiénes son Ya saben de qué lugar aquí es, señores, ahí es Encima de lo que es la puerta de entrada Todo ese espacio corresponde a las molecitas Por favor, le pedimos Eviten a la molestia de ir a retirarlos, por favor Ya saben que en cada lugar, en cada poblado se respeta El espacio de las baresitas, las reitas de la fiesta ¡Soy las bares de Caracuero! ¡Os escucha muchachos! Bien, sí, señores, esta gente Esta gente, señores, que gusta y llama al espectáculo Con algo pródigo en este lugar Descendientes de reina de Acuri Siguiendo tradiciones y costumbres Primer jaripeo Aquí en Caracuero, Michoacán Únicamente por ahí los muchachos les pedimos Si hay algunos nombres de los comisionados Intentar Cuidarte los buenos días A tu hospital y por en tu cama Quisieras ser un santuario, quisieras ser un santuario Y ven y te vas a hablar con la música del ciclón Con las pines y glores, este día voy a adornar Con las pines y glores, este día voy a adornar Véngase Cachorro, vamos a esperar que vengan ahí los juniors Vándalos por favor Israel Junior, Chucho, Luis, Cruz, Negro y Omar, véngase muchachos Manuel Santiago, también se viene por favor al centro del ruedo, gracias Por ese detalle la gente que juntos con estas personas se llevaron, nos han traído hoy Los destructores de Julián Tragerero, véngase Máximo Constantino, señores comisionados Máximo Constantino Martín Esteban Sergio Esteban Nicolás Barajas Y Silvestre Antonio Silvestre Antonio, ahí están la gente que representa, señor Barrio San Francisco, día de hoy Y pueden acompañarnos también la gente que dona las palmas Algún representante por allá de los amigos de Jadizio Amigos del Plachinas Y amigos de Orobio La gente que pone una palma Para el mejor jirete Por favor, muchachos Antonio Teodoro Germán Teodoro Y también va para el mejor jirete Los guerreros del Pacífico Poncho Véngase por favorcito con nosotros Adelante, aquí está Échales y aplausos, señoras y señores El pequeñín es el representante Bienvenido Michoacán, mijo Y ahora, señoras y señores Acá por favor ¿Van a hacer falta muchachas? A ver, díganme ¿Van a hacer falta muchachas? O así nos vamos con ustedes Ahí está el trigo presente De esos sombreros que hace Gracias Memo Memo Campa El Señor de la Misericordia Colmaría Santísima Y claro Cuando el Santo que él se comienda Regálenle un fuerte aplauso Se llama Pato de Jalisco De la Perla Tapatía Véngase mi hermano Fuerte el aplauso Aquí está, sí señor Vamos a tomar el papelito De aquel lado La acompaña Otra linda muchacha De este lugar Vamos a verlo ahí Va a tomar su papelito Le pelea al señor Como gatos boca arriba Y otra linda muchacha Ahí le entrega el sombrero También como reconocimiento Para que se lo lleve ya a Colima Y que le demuestre a la gente De aquel bello Está Véngase mi hermano Aquí viene Tito de Colima También enfrentar el peligro A tierras michoacanas Claro, también se lleva su sombrero Charro Esta gente artesana 100% michoacana Señor Todo un arte ahí El número 8 en turno Se llama Siguiente jinete Calmado de Colima Regálemelo fuerte El aplauso Aquí está el calmado De Colima también Con una encomienda grande El día de hoy muchachos La verdad es que viene a visitarlo No son 10 Y son 20 Ni 30 No son Son miles De personas que quieren hoy Colima también lo recibimos Como la gente michoacana sabe Fuertes aplausos Sí señor Aquí viene Un muchacho Jovencito Él Ya con algunos golpes Ahí en el rostro Se va en el puño De oro Pero de Colima Siguiente jinete Perico de Colima Regálemelo fuerte El aplauso Aquí viene el perico También señor Un hombre que vuela Normalmente No porque caiga No señor Sino porque abre las manos También se va de grapa Se ve del rostro Mis amigos Señor Del pacífico Allá Espere a la muchacha Por favor Mi hermano Espérela Si usted no la quiere Ella Ella si lo quiere A usted Y le voy a entregar Ahí una bella imagen Si todo sale bien En el primer toro Señor Ellos repiten Si no se elige Uno de los mejores jinetes Que veamos esta tarde Ellos están para repetir Pero si nos falle Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Solo te pedimos Valor y destreza Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida Que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y divertir A todos tus hijos Te pedimos Humildemente Que llegas a día De nuestra última monta Cuando las piernas Con todo Y espuelas Se aflojen Y nuestros brazos No soporten más El chicoteo Del último reparo Tú Nos llames allá Contigo Donde las praeras Son ricas Y en agua Es como el cristal Los vidas Dale puerta Fuera capa Fuera gente Venga los cabezales Mis valientes Tu monta La he dado por buena Venga la diana Venga el aplauso Venga el espectáculo Que nos pasa la vida Venga el espectáculo Venga el espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apipo! ¡Apipo a Andre necessary! ¡Apipito! 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 Ni que hacerme señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 hay que seguir disfrutando del payaso, de lujo, está de lujo, así que comenzando la fiesta, claro que sí, no nada el señor de la misericordia, bendito, bendito Dios, estamos con ustedes disfrutando de este ventazo, claro que sí, por ahí nos informan que también, a ver muchachos, por favor, me están pidiendo la presencia del payaso, de la isla de Janitz, se ve, cuente del ambiente, aquí en Jaracuero, yo soy el payaso, todo está hecho cabacho, y quiero escuchar, el grito de las guapas, por eso no las quieren, por gritonas, a ver, que se oiga, un grito bonito, de todas las mujeres, hay más o menos, a ver, que se oiga, el chiflino de los hombres, y eso que todavía no enseño la tanga, eh, a ver, rápidamente amigos, les voy a contar, lo que me pasó, ahorita que venía para acá, para esta bonita plaza, que creen, que venía yo caminando por el camino, cuando de repente, que me encuentro una muchacha, güera, güera, rubia, rubia, de esas a las que les llaman, güeras artificiales, y yo por quedar bien con ella, que me le quedo viendo, y que le digo, adiós, güera artificial, y ella que voltea a verme, y que me dice, adiós, idiota natural, pero que me sigo caminando por el camino, y de repente, que me encuentro una chava, toda, toda vestida de rojo, y como yo soy un payaso torero, que le digo, amiga, como quisiera ser un toro, para ir atrás de lo colorado, y que me dice, sí, pero como estás todo güey, ahí te quedas parado, pero a ver, yo traigo, un toro, el toro más cotizado, yo traigo al toro el rey, invito a cinco niños, que vengan corriendo, rápido, vengan corriendo, y me den un beso acá, te dije un beso, pinche pelos de Osema Vilnaven, es más, dije cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y uno de regalo, pásate para allá, mijo, córrele, carnal, que acabas de ganar un pase, pásale a tu lugar, ándalo, ir a este chaparro, y dice, ¿dónde voy?, ¿dónde voy?, a ver, ir, ir a este cabrón, allí ponte el medio, a ver, nada más para saber, cómo están estos muchachos, levanten la mano derecha, la derecha, la derecha, rápido, suban la, suban la, la derecha, bájenla, suban la izquierda, bájenla, suban la patita derecha, bájenla, la izquierda, saludar, ya, yo no sé qué chingados les enseñan en la escuela, pero bueno, rápidamente, que venga ese toro con casi mentalidad humana, un toro que lleva 250 tumbas, ni una queda, el único toro que puede montarle cinco veces seguidas, y sigue reparando con la misma magnitud, cuidate, vaya a ser otroño, sí, en el pantalón, en el pantalón, échenle al toro, cálenlo señores, rápido, cálenlo caporales, chingados, cálenle, cálenle, échenlo, échenlo, ya échenlo, échenlo señores, ahí viene el toro, échenlo, córrele, 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 quieto, quieto, esta es mentalidad humana, quieto rey, rey quieto, quieto rey, vamos a presentar a los jinetes, ¿cómo te llamas, hijo? Valentín, Valentín, alias el marihuana, el aplauso para él, hombre, a ver, amigo, ¿tú cómo te llamas? Santiago, alias el camote, ¿cómo te llamas? Hasta ahí, este es el espantado, ¿tú? Juan, Juan, este es el negrito, ¿cómo te llamas? Mauricio, Mauricio, sácate las manos de ahí, eso ya no se cae, viene pegado, sí, es que el chamaco está así como diciendo, payaso, ¿me diviertes o te fusilo? Óigame, ¿no? ¿cómo te llamas? Jonathan, Jonathan, mejor conocido en el mundo jaripellero, como el orejón, ahora sí, rápidamente, pícate, negro, como los jinetes, pícate, eso, haz una crucecita, pícate, 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 p Le damos cincuenta manos y cuando Jaracuaro grite puerta, el toro brinca y Jaracuaro dice ¡Uno, dos, tres! ¡Se va, se va! ¡Córrele, córrele! ¡Échenle el aplauso a ese jinete que salió medio guango! ¡A ver, ven, tijo! ¡A ver, íncate! ¡Ah, se les cayó el berijero! ¡Eso es, el berijero! ¡Acomode, íncate! ¡Haz una crucecita! ¡Párate! ¡Date dos cachetadas para el nervio! ¡Quítate el sombrero y bríndale la monta a todo el público! ¡Este güey de acepción se va! ¡Ahora sí, mijo! ¡El nombre sea de Dios y la Virgen del Valle! ¡Que por ser el segundo chango, no me falle! ¡Súba así, amigo! ¡Agarrando las grapas! ¡Cruzándole las patas, hijo! ¡Y qué ganadero da esta pinche ventaja, hombre! ¡Ahora sí! ¡Cuando el grito del público dice puerta es puerta! ¡Y dice... ¡Puerta! ¡Uno, dos! ¡En la rechifla del público! ¡Carnal! ¿Quién fue el que se cayó? ¡Felicidades! ¡Acabas de perder! ¡Pásale para allá! ¡Ahí viene el otro! ¡Vente, hijo! ¡Inquete! ¡Haz una crucecita! ¡Párate! ¡Date dos cachetadas! ¡Eso es! ¡Súbete, hijo! ¡Súbete con ganas! ¡Apriétalo! ¡Que no es casado! ¡Y dice... ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Traen un jinete! ¡El público dice si lo dejamos que monte! ¡Sí, verdad! ¡Como ustedes no cargan al chamaco! ¡Ora, hijo! ¡Vas! ¡Vas! Pero tú tienes que demostrar que eres más chiflado Tú le vas a montar al estilo Colima A la grapa Las patas enfrente ¿Ok? ¡Inquete! ¡Ay, cabrón! Este man rápido ¡Chingues! ¡Y dice! ¡Se recorrió la grapa! ¡No se la jale! ¡Súbete las patas! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Se va! ¡No se suelta! ¡No se suelta! ¡Se lo come! ¡Quítenlo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Que se lo traga! ¡Ay, güey! ¿Y en la que está pesada? ¡Andale! ¿Ya sentiste? ¿Ora sí, edad? ¡Arrando! ¡Párate! ¡Date dos cachetadas para el nervio! ¡Pégate en las piernas! ¡Hazte! ¡Cinco lagartijas! ¡Échale! ¡Una, dos, tres! ¡Pérate! ¡Dite lagartijas! ¡Este parece que está haciendo! ¡Ah, ah! ¡Dime vaquero! ¡Dime vaquero! ¡Órale pues, hijo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Agárrate! ¡Apriétalo! ¡Déjate hecho la bendición! ¡En nombre de la Virgen del Valle! ¡Que este chamaco no sería un chingadazo! ¡Si luego me los cobran nuevos! ¡A la cuenta de tres! ¡Y dice puerta! ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien pegado! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Quítete el chelo! ¡Quítete el chelo! ¡Quítete el chelo que se lo traga! ¡Súbale! ¡En la testa no alcanza! ¡Hay que acomodarlo! ¡Pásate pa' allá, papá! ¡Dira! ¡Este güey está como! ¡Será de adivinas! ¡Es uno! ¡A la cuenta de tres! ¡Y dice puerta! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Un toro que se va! ¡El chamaco bien pegado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Era! ¡Córrele! 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 ¡Dira! ¡Este todavía se queda! ¡Órale, Peje! ¡Órale, Peje! ¡Vaya! ¡Son valientes! ¡Aquí hay una vaquerita! ¡Que reta el toro del gabacho! ¡Vamos, vaquerita! ¡Súbale, amiga! ¡Súbale! ¡Apriétenlo duro! ¡De la caída! ¡Una mano! ¡Así duro! ¡A la cuenta de tres! ¡Y dice puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Suéltate y córrele! ¡Córrele! ¡Có-có-córrele! ¡El aplauso fuerte para ella! ¡Ahora! ¡Voy a alejar al último niño! ¡Con una... Señoras y señores, yo quiero una camisa, como los de la comitiva, porque dice, embriágame atrás! ¡Así es que bueno! ¡A rato me la regalan, muchachos! ¡Las Juarecitas! ¡El grito! ¡No! 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 ¡Ay, muchachos de la banda! ¡Están a gusto! ¡No! ¡Voy a ocupar que se lo prendan, muchachos! ¡Muerto, señoras y señores! ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? ¡Ni el desperdicio! Bueno, muchachos, listos, vamos a entregar algo que nos lo hicimos, hay mucho que entregar. Bueno, amigos, gracias a la comitiva, gracias al señor Memo Campos por haberme dado la oportunidad de trabajar, amigos, yo no vengo cobrando ningún centavo, si alguna monedita, un peso, dos, un dólar me quieren regalar, yo ni te paso hasta tu lugar, muchas gracias, ya que yo vivo de la monedita que tú me regalas, yo prometí dar 50 pesos al niño que más le aplaudan, el aplauso para él, para él. Para él, para él, para el niño, para la niña, felicidades, todos los niños perdieron, pásenle a su lugar, yo le doy los 50 pesos a la niña y ustedes le dan el aplauso fuerte de cada uno de ustedes, gracias, yo soy Tostayo Camacho, de Tehuetamo, Michoacán, gracias. Bueno, un aplauso para él, el tercer y cuarto cuartel invitan, domingo 24 de enero. Constantino, Francisco Constantino, Israel Bartolo Calvario, Juan Fabián Reyes, Reinaldo Manuel Pablo, Pedro Bartolo Tomás, Isidro Yacuta Bartolo, Dimas Esteban, José Luis Esteban Calvario, Bonifacio García, Bonifacio García, Rodolfo Barajas, León Constantino, Anastasio Ramos, Manuel Domínguez, Tomás Constantino, Javier Ramírez, Eusebio Constantino, del primer cuartel, regálenles un fuerte aplauso a todos ellos, son ganadores de un 6 de cerveza, modal especial. Dieron soportación completa, señores, se los dieron a tiempo para ellos, mil gracias, de parte del jefe de tenencia y toda la comitiva, un 6 para todos los mencionados, los cacahuates, el amigo Monroy regala mil pesos de cacahuates, así que vamos a ver, ya están listos, van para donde la gente, grite más fuerte, aplauda más fuerte, y haga lo que quiera, la familia Santiago, Guillermo Monroy, donde la gente aplaude, grite más fuerte. Siguiente cuartel, señores. Ahora vamos a llamar a dos señores de la tercera edad que ponen el ejemplo con su cooperación de mil pesos en efectivo del primer cuartel, el señor Dimas Esteban, pase por favor por sus 6, y del segundo cuartel, Ángel Patricio, pase también por un 6, repítelo. A ver muchachos, el primer cuartel, Dimas Esteban, regálemelo fuerte el aplauso, Dimas Esteban, véngase para acá señor, el señor Dimas Esteban es, ha quedado a un 6, primer cuartel, segundo cuartel, Ángel Patricio, de la tercera edad, véngase señor, señor, señor Ángel Patricio, y gracias por seguir inculcando valores, costumbres y tradiciones a la gente de Caracuero, gracias mil, segundo cuartel. Ejildo, Orovio, Teodoro, Arturo Santos, Manuel, Pablo Teodoro, Patricio, Miriam Ramos, Juárez, José Manuel, Teodoro Aguilar, Rafael Marcos López, Cristian, Juárez, Rendón. Estos son los 10 del segundo cuartel. Buenos señores, por favor, atentos, gente del segundo cuartel, atentos, por favor, ya lo escucharon. Gente del segundo cuartel, repito, gente del segundo cuartel, Mauricio Constantino Ángel, Jaime Santos Manuel, Dionisia Valdés Salvador, Hermenegildo, Orovio Teodoro, Arturo Santos Manuel, Pablo Teodoro Patricio, Miriam Ramos Juárez. Marcao, 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 Mar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ahhh! 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 ¡Y esto se llama Marilu! ¡Solo, gran es escondade! ¡Ahhh! ¡Y ahhh! ¡Ahhh! ¡Solo, agrolúdicos! ¡Ahhh! 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 ¡Sino, agrolúdicos! ¡Ahhh! ¡Bien, recuerda, sus virus! ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso toro prieto! ¡Viva! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡No! ¡A 200 la película! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dice! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No, pues no alcanzamos! ¡Vamos a Gregorio! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Hora, no vino! Tres, ¡no! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Oye, fe! ¡Ey! ¡Oye, oye! ¿Y has estado tirando? vamos a ver la fiesta pues amigas vamos a ver No me golpes, me sigo creando, no te encuentras algo de mi, no me encuentro ausencialmente. No, 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 no. El solito sonido se asumir El solito es que el truco es que no se pierda Y si es que el solito es que no se pierda Música 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 Ya me acordé, ya me acordé la que iba a cantar hace rato antes de que me interrumpieran. Así pues, por ejemplo. Ok, fíjense, ahí le va el recado. Pongan atención porque esto sí es importante. Solicito a Ceci, de parte de Manuel, que me traiga la botella de Pascua. ¿Esa usted se ocupa? Sí se ocupa. Ahí voy, ahí voy, espera un poquito. Estábamos diciéndoles que les íbamos a cantar a todas las chicas solteras. ¡Llevan de la mano a las solteras! Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones porque las van a mandar. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Abusad a las muchachas porque no se les vayan a atravesar a estos cabrones. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. ¿Cuatro? ¿Tú tienes cuatro? ¡Ay, cabrón! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Ay, cabrón! Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Y ahora soy el marido, ni te acuerdas de mí. Para toda la gente cristiana y para todas las hermosas mujeres que nos acompañaron esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡A todos en casa! A ver señores, un servidor si hay, a ver si alguien si hubiera encontrado una bolsa roja que trae bien la tarjeta de circulación adentro del que la ocupan atrás. De un sur y gris, ¿sale? Ahí está en el estacionamiento, señores, alguien que está ahí encontrado la bolsa rama, ¿sale? Se la se cagaba un segundo a mi patrón, por favor. Ahí si alguien se la encontró, a que nos hagan el favorcito de la llamada para acá. Muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo, muchachas, que les quiero presentar a mi copa, porque en la tuba, él viene de Jamaica, soltero sin top. Ahorita, ahorita se los mando para allá, ahorita, ahorita se los mando. Va a arreglar a plancha trapea, no fuma, pistón chido, tiene 20 años de edad, y se avienta tres sin sacato. Puedo decirme que la tarjeta... Yo no sé qué significa eso, aquí dice el papel. Se avienta tres sin sacato. A veces cuatro, eso no decía aquí. Pero no, yo no sé qué significa. Y ahora... 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Por qué? ¡Que se escuche el grito de las viejas! ¡Oiga! Los gorros me gustan señores, y si era uno de Jaulia El que encardó... Yo me dejo a la parraza... Dice... Y ahora en cada hora... Me llegaron a la fiesta donde ya se vio... Y sin compras yo te muestro confiado Me cuenta que vuelvo contigo... Vuelvo contigo... Y yo te mando a ser cabrón... Sé que su vida no es tan buena... Y así lo vayas más que el diseño... 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 ¡Ya! ¡Voy a empezar poquito eh! ¡Bueno! ¡Rrr!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todos los bailadores! ¡Ya se quieren ir! ¡No se han cansado! ¡No tenemos su beso, señores! ¡No tenemos su beso! ¡No tenemos su beso, señores! 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 ¡Gracias! 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 y 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